Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, 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 por favor Vuelve, 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 yo te amo Vuelve, 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 corazón Yo aquí estaré esperando A que decidas volver No sabes como te extraño Te necesito mujer Yo por ti estoy llorando Sin ti yo creo enloquecer No verte me está matando Vuelve conmigo mujer Vuelve, vuelve, vuelve a mis brazos Vuelve, 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 por favor Vuelve, 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 yo te amo Vuelve, 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 corazón Solo vuelve Dragón Yo por ti estoy llorando Sin ti yo creo enloquecer No verte me está matando No verte me está matando Vuelve conmigo mujer Vuelve, vuelve, vuelve a mis brazos Vuelve, 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 por favor Vuelve, 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 yo te amo Vuelve, 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 corazón Música 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 Gracias por ver el video.